Las cámaras de vigilancia sin cables evolucionan a un ritmo impresionante. Hoy os traigo la review de una cámara para interior y exterior con una batería nada vez preciable de 5000 mAh, compatibilidad con paneles solares para su recarga, almacenamiento integrado y por tener tiene hasta una función de videoblog con la cual me estoy grabando ahora mismo. Esta es la E-Mobile Go, una cámara de 3 megapíxeles con protección IP65, detección de humanos integrada y un precio que la verdad llama bastante la atención. Ronda los 50€ y si nos vamos a la opción que incluye el panel solar, ronda los 70€. Gracias a E-Mobile por cederme una unidad de esta Zell Go para vestriparla, trastearla y probarla un poquito. E-Mobile es una marca de Dajua orientada a la parte B y OT para casa y la verdad es que hacen cacharritos interesantes y a buenos precios. Por lo que me han dicho están en casi 100 países y han superado los 25 millones de usuarios. Sí, 25. Ya había probado cámaras de esta marca en el pasado en un formato más tradicional. Típicas cámaras para casa con un coste ajustado y una funcionalidad decente. Así que hablemos de la cámara. Tiene una batería de 5000 mAh. El fabricante anuncia una duración de hasta 120 vías. Por supuesto ya sabéis que la duración va a depender del modo de uso y el número de detecciones que haga por día. Ahora os enseñaré todas las opciones que hay en la aplicación. Pero desde luego es una batería bastante grande. Tiene resolución 2K a 3 megapíxeles. De día se comporta muy bien, pese a meterle una compresión bastante elevada a los vídeos. Cosa bastante habitual en este tipo de cámaras. Tiene visión nocturna por infrarrojos. No tiene visión nocturna en color, dado que no trae los típicos LED para iluminación. Solo tiene LEDs infrarrojos. Para conseguir un precio reducido, básicamente la marca le ha quitado algunas funcionalidades que puede o no que os sean útiles. En mi caso, como no me gusta la iluminación a color, pues no es un problema. La calidad por la noche no es mala, pero sí que es justita. Os dejo las imágenes para que comparéis vosotros mismos. Tiene la clásica detección de movimiento que suelen tener todas las cámaras. Y también tiene detección de humanos, pero no de mascotas o de vehículos. Con respecto al almacenamiento, tiene una memoria MMC de 4 GB, pero no tiene un slot SD. Es una solución curiosa que no había visto en casi ninguna cámara. Está bien porque además el propio sistema va a ir rotando los vídeos antiguos cuando se quede sin espacio. También incluye un año gratuito del servicio Cloud de la marca, que nos permite almacenar los vídeos y verlos aunque no tengamos acceso físico o por wifi a la cámara. Es opcional. También tiene comunicación bidireccional por audio. Y además le han metido funcionalidades para poder cambiar y modificar el tono de nuestra voz. Pero esperar, os lo enseño. Y por último, tiene ese modo videoblog del cual os he hablado antes. Incluso la propia cámara tiene un botón para activarlo, así que nos podemos llevar la cámara y en cualquier sitio grabarnos sin ningún problema. Ahora hablamos más en detalle, pero desde luego es una funcionalidad que la llevan más allá de lo clásico en una cámara de seguridad. Aunque para mí tiene un pequeño pero, y es que no tiene estabilización óptica y por lo tanto, si la movemos mucho, pues la imagen tiende a ser un poquito mareante. En la caja encontraremos el cable, pero no un cargador, la cámara y manuales y los soportes. La podemos colocar tanto sujeta por detrás como por debajo. Lleva además un soporte con una métrica adecuada para poder colocarla en un trípode, que está muy bien. Es pequeña y compacta, pero se nota la batería en el peso, de hecho es que pesa casi 400 gramos. La instalación es súper sencilla y podemos o bien atornillar el soporte a la pared con dos tornillos, o bien utilizar la cinta a doble cara. Después simplemente vamos a enganchar la cámara, vamos a atornillar el pequeño tornillito que trae en el soporte para que quede bien anclada. Y con eso ya podemos hacerla puesta en marcha. Desde el app Store o Play Store nos vamos a descargar la aplicación iMove Live. Vamos a registrarnos, vamos a escanear el código QR de la cámara, el que está por debajo. Vamos a introducir los datos de nuestra Wi-Fi y en unos segundos la tendremos lista para acceder desde la aplicación. Os voy a enseñar la aplicación porque la verdad es que tiene cositas interesantes. Así que vamos a hacer un recorrido por ella y os voy a enseñar las funciones más interesantes y cómo está organizada. Pero la verdad es que, bueno, pues no tiene mala pinta. Lo primero que vamos a ver al acceder es la cámara una vez ya añadida. Podemos acceder a ella fácilmente. Aquí estoy. Y tenemos la opción, como es muy habitual, de poder escuchar, de poder hablar a través del micrófono, de poder sacar una captura o poder hacer una pequeña grabación que vamos a almacenar directamente en nuestro dispositivo móvil. Las funciones principales están recogidas en la propia pantalla principal. Y tenemos, para empezar, un modo privacidad, que lo que vemos es que desactiva la cámara para no poder acceder a ella ni ver nada remotamente. También tenemos una sirena, que os voy a poner ahora mismo. No es muy potente, pero bueno, ahí está. Bueno, no es que vaya a despertar a todos los vecinos, pero desde luego, si alguien pasa por delante, la va a escuchar. También podemos ajustar la resolución 2K 1080 y una resolución mínima 480, en la cual baja muchísimo la calidad. Tenemos el modo de trabajo, que es lo que os he comentado antes. Podemos ajustarlo entre normal, que es como viene, para que, básicamente, la materia vure lo máximo posible. Va a grabar trozos de 8 segundos cuando detecte o movimiento a un humano y va a tener lapsos de un minuto entre grabación y grabación. Podemos pasarlo a alto rendimiento, que va a grabar más. Ultrahorro de energía, que es que, básicamente, no va a grabar nada, salvo que nosotros accedamos a la cámara. Grabación continua. Esto me lo soléis preguntar mucho. Podemos hacer que grabe sin parar, pero en ese caso os recomiendo que la enchuféis o le pongáis un panel solar, porque si no, la batería va a durar un suspiro. Podemos personalizar toda la configuración o podemos activar el modo videoblog que os he enseñado antes. Como veis, tiene bastantes funciones y es bastante personalizable, así que está bien. Podemos activar el modo videoblog directamente y acceder a los vídeos que ya hemos grabado. Tenemos una opción de timelapse, que está bien. Yo la verdad es que la he probado un poquito, pero son funciones adicionales en un tipo de cámara que normalmente no encontramos. Como podéis ver, es muy sencillito. Lo podemos dar y haría una captura cada X segundos para al final crear un vídeo con todos esos frames. A nivel de configuración, también tenemos la opción de configurar el tipo de detección o desactivarlo. Por defecto viene en detección de movimiento. Yo os recomiendo pasarlo a detección de forma humana, porque si no, el movimiento de una hoja hará que os llegue una notificación. Podemos configurar el campo de detección, cómo de cerca o lejos queremos que detecte. Podemos configurar la zona de actividad, que está muy bien, es decir, dónde queremos que la cámara vaya a detectar. Como podéis ver, podemos seleccionar zonas, podemos grabar todo lo que queramos. Y así, por ejemplo, si hay zonas en las que no queramos detectar o queremos detectar una puerta, por ejemplo, podamos hacerlo fácilmente. Y también tenemos un programa de detección, como una especie de calendario o de programación para activar y desactivar la detección. También vamos a poder ver el estado del almacenamiento local. Como os he indicado, cuando se llene, la cámara va a ir borrando los vídeos más antiguos. También nos va a indicar el nivel de batería, podemos activar el modo de privacidad, podemos activar o desactivar la visión nocturna en infrarrojos. Lo típico, cambiarle la wifi y poquita cosa más, que no es poco. Desde la propia aplicación también podemos acceder a todas las grabaciones que hayamos hecho, tanto las que están en la nube, si la tenemos contratada, como las que tengamos en local. Para ello nos podemos ir a reproducción y como veis aquí tenemos tanto las opciones de nube como los vídeos grabados en local, tanto por detección como los vídeos que hayamos grabado nosotros, tanto en formato videoblog como bajo demanda. Así que como veis es una aplicación bastante completita, que la verdad es que si no tenemos nada más en casa nos permite utilizar la cámara de una forma, bueno, bastante interesante. Sobre todo para una cámara de este costo. Como ya es habitual, tiene integración con los ecosistemas más habituales, Amazon y Google. Pero es una cámara a batería, por lo tanto no tiene RTSP, no tiene acceso local, no está todo el rato haciendo un streaming. Así que no es para Freegate, como las otras opciones de cámaras a batería que ya os he enseñado en el canal. Para Home Assistant hay una integración en Hacks de Emo. Funciona a través del cloud con una cuenta de desarrollador, pero ojo, vamos a tener por ejemplo opción de acceder al nivel de batería de la cámara para hacer automatizaciones. Pero no tendremos acceso al vídeo como tal. Su uso es perfecto para lugares donde no tengamos un enchufe cerca. Si tenemos wifi, genial porque podremos acceder en remoto. Y si no tenemos wifi, irá grabando todo en local y podremos acceder desde el móvil. Tiene un modo AP para conectarnos desde el móvil y poder recuperar todos los vídeos, que está muy bien. Yo en el pasado ya monté un par de ellas en el pueblo donde los enchufes básicamente en el jardín no existen. Y esta se va a ir para allá porque la verdad es que funciona bien. Le engancho un panel solar y ya tengo cámara que me está grabando siempre y a la cual puedo acceder en remoto. Por supuesto, al ser la batería pierde esas funcionalidades. Hay ciertas funcionalidades que no puede tener, pero es que al final no deja de ser una cámara que en vez de estar emitiendo todo el rato, solo se activa y solo gasta como tal cuando detecta movimiento. Como es transportable y tiene una buena batería, también nos la podemos llevar a otros sitios. Es bastante transportable. Así que, por ejemplo, si nos vamos de camping el fin de semana y queremos grabar por seguridad, nos la podemos llevar, colocarla en cualquier sitio y ya vamos a tener una cámara de vigilancia a la cual podremos acceder desde el móvil y luego podremos recuperar los vídeos. La verdad es que yo creo que también viene de ahí esa funcionalidad de videoblog que anuncian, que la verdad es que le añade otro valor a este tipo de cámaras. Este modo es un plus, pero sí que, como os decía antes, os recomiendo que lo utilicéis en un trípode para que la imagen quede más estable y más nítida. A ver, no es la calidad de una cámara profesional o de una cámara de vídeo en condiciones, pero ojo, es que estamos hablando de una cámara de 40 euros, así que hay que pedirle lo que se le puede pedir. Desde luego no me parece un producto baratejo, pese al coste que tiene. A ver, no le he tirado por la ventana, pero parece sólida y bien fabricada. En mi caso le voy a añadir ese panel solar. A ver, sinceramente, el utilizar panel solar o no, ya depende un poquito de la disponibilidad que tengáis para cargarla. A mí me parece mucho más cómodo poderle poner, sobre todo en un exterior, un panel solar y que se recargue sola. Pero bueno, ya depende de vuestro uso, el que os haga falta o no. Bueno, ¿y vosotros tenéis alguna cámara de vigilancia batería? Yo es la tercera que pruebo. La verdad es que me ha parecido que está bien, pero me encantará leeros en comentarios. Os dejo toda la información del producto aquí abajo en la descripción. Intentaré conseguir un código de descuento del fabricante. Si es así, pues también lo pondré aquí abajo. Gracias por llegar hasta el final del vídeo. Si te ha gustado, dale un like. Si no te ha gustado, dale un dislike. Si eres nuevo por aquí y te gustan este tipo de contenidos, suscríbete y dale a la campanita. Gracias Patreons, gracias miembros. Como siempre os dejo un par de vídeos por aquí para que sigamos juntos un ratito más. Cuidaros, sed buenos, chao.